Aquí tenemos a Sofía Guillén, diputada y jefa de fracción del Frente Amplio. Pues resulta que conocemos a esta señorita porque siempre aparece en los videos de la asamblea gritando, haciendo aspariento, defendiendo los derechos de libre expresión y libertad de prensa. Pero resulta que cuando alguien la critica automáticamente, y como es común en estos izquierdistas, estos socialistas, borra los comentarios porque cuando van contra ellos, ahí sí no hay ni libertad de expresión ni libertad de prensa. Esto se dio cuando ella hizo un comentario en Facebook, hizo un posteo, y un muchacho universitario le increpó de una manera delicada y correcta. Ella no soportó esta crítica y recordándonos los gobiernos venezolanos, Diego Chávez, Nicolás Maduro, recordándonos a Nicaragua de Ortega, automáticamente borró y bloqueó a esta persona. Resulta pues que la sala cuarta le ha dicho que ella no puede hacer eso porque está privando la libertad de expresión de la gente. Y para hacer esto más claro, tenemos a la campeona de la asamblea que nos explica lo siguiente. El Frente Amplio se llena la boca diciendo que ellos defienden la libertad de expresión, que el presidente ataca a los periodistas. Bueno, ahí está la mejor demostración. La diputada Sofía Guillén, hoy presidiendo la fracción del Frente Amplio, alguien lo critica, entonces simplemente lo bloquea. Entonces la excusa que le da la sala cuarta, ah, es que ese es en mi Facebook personal. ¿Y qué? ¿Usted cree o no cree en la libertad de prensa? ¿Respeta o no respeta la libertad de prensa? A mí en lo personal hay un montón de medios que me tratan malísimo, pero pésimo, me atacan todo lo que puedan. Pregúnteme a mí si yo alguna vez les he negado una entrevista o una declaración. No, señor, porque yo sí creo en la libertad de prensa. Y yo sí creo que uno tiene que ser absolutamente transparente y valiente en atender a todos los medios de comunicación. Lo ataquen a uno o no.